Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast DIRCOM. Un saludo cordial a todos nuestros colegas de todas partes del mundo. Soy Vanessa Duhi y les saludo desde Ecuador. Bienvenidos al segmento Desde Adentro, que es una propuesta de la Asociación de Comunicación Interna Ecuatoriana y Grupo DIRCOM. El día de hoy estamos con una temática espectacular. Esta temática es las relaciones públicas internas. Para ello hemos invitado a Pamela Rizo de ProduBanco, quien nos va a comentar justamente todo alrededor de esta temática. Pamela es especialista de comunicación de ProduBanco, a quien le damos la más cordial bienvenida. Pamela, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Hola, Vanessa. Qué gusto poder compartir contigo esta tarde y poder saludarte y compartir este espacio para hablar de lo que creo que tanto nos apasiona a todos los que nos van a escuchar de la comunicación y de las relaciones públicas. Perfecto. Muchas gracias, Pamela. Bienvenida una vez más. Y bueno, vamos a dar inicio ya a esta temática. Primero, un poco hablando de lo que es las relaciones públicas. Las relaciones públicas en sí son aquellas estrategias de comunicación que utilizamos para poder establecer relaciones efectivas, óptimas con nuestros públicos, no internos y externos. Bueno, existen diversas definiciones alrededor de la temática. Sin embargo, nos interesaría conocer, Pamela, cuál es tu definición de relaciones públicas, sobre todo internas, aquellas dirigidas a nuestros colaboradores, a nuestro equipo, de equipo interno, a nuestros públicos internos, que es bastante diverso y complejo. Así es, como tú lo has mencionado, Vanessa, al hablar de las relaciones públicas nos estamos refiriendo a la gestión de la comunicación, a la imagen de una empresa, de una organización. Entonces, todo lo que conlleva las relaciones públicas internas es desarrollar y potenciar la identidad, posicionar la marca dentro de nuestros públicos internos, mantener una buena relación siempre a la interna y fortalecer la reputación de nuestra marca. Las relaciones públicas, si te puedo decir algo más, son un conjunto de acciones estratégicas creadas justamente por la empresa, por las organizaciones, que se sostienen en el tiempo, lo que nos permite, con esto, afianzar en los colaboradores la imagen de la organización, transmitir las normas institucionales, así como la misión y la visión, pero sobre todo el conjunto de valores corporativos que una empresa tiene. Ya nos has hablado un poco de las funciones, que es la siguiente pregunta a la que vamos a abordar precisamente, ya nos has hablado un poco de la importancia de estas relaciones públicas internas para transmitir la marca, transmitir la identidad, pero ¿qué funciones específicas le hemos asignado a las relaciones públicas internas en una organización y que sobre todo aporten al desarrollo de los objetivos organizacionales? Las relaciones públicas creo que es fundamental que ocupemos todas las herramientas que tenemos de las relaciones públicas internas para fomentar una comunicación abierta y efectiva entre los colaboradores. Esto construye a la interna el bienestar laboral y un logro de los objetivos de la organización. Es importante siempre mantener a los colaboradores al tanto de todo lo que pase dentro de la organización. Es importante que se conozca todo lo que se hace para justamente motivar a que los resultados sean mucho mejores. Y no sé si habías escuchado esto, pero hay una cosa que es súper importante y es que los propios colaboradores pueden ser los embajadores de una marca. Son los principales embajadores de la marca, son los que van a salir afuera a contar qué es lo que hace tu organización y son los que van a difundir el mensaje. Entonces es súper importante a través de las relaciones, construir esa marca, transmitir este mensaje y que ellos sepan cuál es el fin, el objetivo de la organización. Entonces mediante todos los canales de comunicación que tengamos a la interna, pueden ser el intranet, las redes sociales internas, los tableros, muchas veces tenemos de pronto pantallas que nos permiten transmitir ese mensaje y permiten que todos los colaboradores estén al tanto del día a día y como te comentaba al principio, es importante siempre transmitir la estrategia que tiene una organización para alinearnos a todos los objetivos finales que tenemos como organizaciones. Perfecto, muchas gracias. Pamela, aquí te pasas algunos puntos importantes por los cuales podríamos resaltar, valga la redundancia, la importancia de las relaciones públicas, que es precisamente el tema de los objetivos organizacionales, el poder crear embajadores de marca, que es un gran trabajo porque ahí hay que tomar en cuenta que podemos tener embajadores de marca como también podemos tener detractores de marca, ¿no? Si no comunicamos efectivamente. Entonces, ahí una vez más, ¿cuál es la importancia? Y eso hay que recalcarlo mucho porque este es un mensaje que va dirigido sobre todo a quienes lideran las organizaciones, que en muchas ocasiones considera que a lo mejor el tema de las relaciones públicas no es tan importante. Dicen, bueno, es gestionar las relaciones de los públicos internos, empresa, empresa, este, público, empresa, empresa, pero es como tratar de estar bien con todos. Pero no va solo ahí, ¿no? Implica un trabajo mucho más profundo porque puede influir positivo o negativamente en la organización. Así es, como tú lo dices, creo que la comunicación es importante. En todo nivel siempre es importante, hemos escuchado que la comunicación es importante dentro de las parejas y lo mismo pensando en una organización donde trabajan más colaboradores, donde trabajamos más personas y al ser de pronto algo grande, y bueno, no necesariamente hablemos de una organización grande, también en las organizaciones pequeñas, de pronto en empresas más chiquititas, la comunicación es fundamental. Es uno de los pilares fundamentales estratégicos que se los debe manejar de la mejor manera, se debe buscar el objetivo de la comunicación, que es lo que yo quiero que mis colaboradores, las personas que trabajan conmigo, sepan y entiendan para justamente poder transmitir ese mensaje. Es lo mismo que las relaciones públicas hacia afuera. ¿Qué mensaje yo quiero posicionar en el mercado a mi cliente externo? Lo mismo es en mi cliente interno. ¿Qué mensaje quiero yo dejar? ¿Cuál es el que quiero que se divulgue y salga hacia afuera? Y como yo te decía, no hay mejor embajador de marca que un colaborador que se siente satisfecho, que está bien, que se siente bien en su día a día, en su trabajo. Y eso generamos con las relaciones públicas internas. Al darle al colaborador esa voz que también tiene dentro de las relaciones públicas, porque como yo te comentaba, si es que ocupamos todos estos canales de comunicación interna, ahora ya las comunicaciones internas ya no son solo de una vía. Antes se creía que solo yo como jefe mandaba un boletín y que se informen. Ahora la tecnología ha hecho que avancemos con estos canales de comunicación y justamente las redes sociales internas han hecho que sea de doble vía. Eso significa que el colaborador también puede expresarse ahí todo lo que siente, lo que cree acerca de lo que está pasando, de lo que es la institución, la organización. Entonces eso hace que sea un poco más dinámica la comunicación, que las relaciones públicas fluyan y ahí uno va a entender cómo se siente el colaborador, cómo se siente toda la organización y qué es lo que estoy haciendo bien, qué es lo que estoy haciendo mal. Y ahí entendemos cuáles son los objetivos en los que tengo que afianzar esas relaciones públicas para justamente caminar de la mano del colaborador. Muy bien, Pamela. Un tema importante allí es también la planificación. Cuando hablamos de planificación de comunicación en general, bueno, planteamos una serie de procesos ya preestablecidos, pero cuando queremos planificar las relaciones públicas internas, ¿qué deberíamos nosotros tomar en cuenta? ¿Con base en qué deberíamos nosotros planificar estas relaciones públicas internas? Como todo en esta vida, creo que hay que ver primero dónde estamos parados, qué es lo que estamos haciendo, cómo está nuestra organización actualmente, hacia dónde queremos ir. Entonces siempre hay que ver como un mapa de lo que está pasando ahorita en nuestra organización, cuáles son nuestras necesidades, cómo se siente nuestro cliente interno, qué es lo que yo como organización quiero transmitir. Entonces hacemos un mapa de dónde estamos, hacia dónde queremos llegar y con todas estas herramientas tenemos que planificar justamente las relaciones internas y manejarlas de la mejor manera para que el colaborador se sienta cercano también. Porque no es cuestión de, como te decía antes, de poner un boletín o de mandar de pronto correos, dando órdenes, sino la idea es un poco que el colaborador sea partícipe de esta comunicación, de las relaciones públicas internas y que se sientan que son escuchados. Entonces justamente partimos escuchando al colaborador, sabiendo dónde está el colaborador, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita para caminar de la mano, justamente para hacer estas acciones estratégicas que son tan importantes para una organización. En esta misma línea, Pamela, ¿cómo se conecta el trabajo que se desarrolla en las relaciones públicas internas con el trabajo de la comunicación empresarial en general? Y sobre todo con el papel que desempeña el DIRCOM en la organización, el director de comunicación. Gracias, Vanessa, por tu pregunta. Te cuento. Todo esto está relacionado y sin duda van de todos de la mano, porque es importante que el director de comunicación de cualquier organización sepa qué es lo que necesita la organización, hacia dónde vamos y qué es lo que necesita el colaborador interno, el cliente interno, como yo te mencionaba. Es importante siempre saber en dónde estamos pisando, qué es lo que vamos a hacer. Los pilares estratégicos de la organización siempre van a ser fundamentales para poder transmitir esa comunicación, ese mensaje que queremos que se posicione en nuestros embajadores de marca, nuestros voceros oficiales. Es importante también que la comunicación tenga voceros oficiales que sean los que propaguen esta información, este mensaje, porque van a ser personas que tienen credibilidad, que son confiables, que la organización se siente, que los colaboradores se sienten cercanos a esas personas. Entonces van a ser los que transmiten esta información y van a ser las personas que lleven el mensaje que uno quiere posicionar. Para esto es súper importante tener pilares estratégicos que definan hacia dónde queremos ir. Tenemos que empezar y marcar un punto de inicio en donde caminamos hacia un objetivo en concreto para que todos los colaboradores sepamos cómo caminamos, hacia dónde nos dirigimos y creo que es importante que el director de comunicación de cualquier organización siempre tenga esto presente para que podamos caminar y justamente dentro de todas las relaciones públicas internas se sienta ese objetivo, se sienta que vamos caminando hacia un norte y que todo está alineado y centrado en el mismo mensaje. Perfecto, Pamela. Finalmente, una pregunta que es sumamente importante y no la queríamos dejar pasar, aunque ya un poco se habló del tema, es cómo las relaciones públicas internas aportan al cumplimiento de los objetivos organizacionales y al modelo de negocio en sí. Es súper importante y como ya lo hablábamos, como tú bien lo mencionas, Vanessa, esto, las relaciones públicas internas motivan al colaborador a que mejore sus resultados. ¿Por qué? Porque le estamos dando un mensaje claro, el colaborador siente que es escuchado, siente que es parte de la organización, no como antes se creía, como yo te decía, que había una cabeza, quien dicta las órdenes y todo. Ahora la comunicación es lineal, trasciende en cada punto, es parte fundamental de nuestro día a día. Estamos comunicándonos día a día, los seres humanos, las personas, nos comunicamos todos los días y es mediante el lenguaje que hablamos y que sabemos qué es lo que quieren y transmitimos ese mensaje. Entonces, es muy importante motivar al colaborador, mantenerlo al tanto de lo que pasa en la organización para que esa sea su motivación del día a día y trabaje y esté alineado con los objetivos de nuestra empresa. Entonces, si no tuviéramos comunicación, el colaborador no sabría qué es lo que tiene que hacer y estaríamos fallando. Sin duda estaríamos fallando porque todo sería desorganizado, no habría un pilar estratégico que guíe eso tan importante que es los objetivos hacia dónde queremos ir. Pamela, muchas gracias. Quiero hacer un breve recuento de lo que hemos conversado. Definitivamente, las relaciones públicas internas son importantes porque aportan significativamente al cumplimiento de los objetivos organizacionales y hay que tomar en cuenta que no solo se basa en gestionar las relaciones entre los públicos, entre el público y la empresa, entre empresa y empresa, sino que también implica un trabajo mucho más profundo que está vinculado al mensaje que estamos ofreciendo, está vinculado a los canales efectivos que estamos utilizando para crear imagen, para crear marca, para crear sobre todo embajadores de marca que representen a la organización y estos embajadores de marca tienen que ser obviamente nuestros colaboradores. Una vez que se sienten identificados y aparte es un efecto, un impacto de la gestión efectiva de las relaciones públicas internas. Eso de manera general me parece que es como lo más importante que tenemos que rescatar y sobre todo es importante también que quienes lideran las organizaciones tomen en cuenta la importancia de esta gestión y la importancia implica también que se asigne no solo un presupuesto, se asigne al equipo humano adecuado para que pueda gestionarlo, sino también que sean ellos quienes lideren esta gestión de relaciones públicas porque ellos son los principales embajadores de marca, para nuestros líderes empresariales. Con eso, Pamela, te agradecemos por habernos acompañado en este podcast que es una colaboración entre el Grupo DIRCOM y la Asociación de Comunicación Interna Ecuatorial. Para nosotros, un gusto tenerte. Muchas gracias, Vanessa. Un gusto estar en este espacio y siempre un placer poder acompañarte con estos temas. Muchas gracias. Un gusto a todos. Hasta la próxima. Gracias.